Este es un tema que seguramente usted en casa le va a llamar bastante la atención. Si ha tenido algunos rebotes, a lo mejor las dietas que ha estado tratando no le han funcionado adecuadamente, esos cambios de humor, esos bochornos, esa energía que de repente se siente tan densa dentro de tu cuerpo, posiblemente puedas encontrar la solución si vas directo al grano. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Bueno, pues que con un test que va a arrojarte justamente qué es lo que necesitas quitar de tu vida y qué necesitas agregar. Para ello, bueno, tenemos a una pionera aquí en la ciudad de Morelia de este test epigenético. Está conmigo la licenciada en ciencias de la nutrición, Cariana Vargas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Cariana, qué gusto recibirte. Hola, Katy, muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo. Como siempre, es un placer aprender y conocer un poco más de estos temas tan interesantes. Hemos escuchado, bueno, que muchos agrónomos utilizan algunos métodos para poder identificar qué nutrientes necesita el suelo y que sus frutos sean más perfectos. En este caso, también podemos hacer lo mismo con nuestro organismo a través de este test y me gustaría que me platiques cómo funciona el test epigenético. Bueno, Katy, el test epigenético se hace con una muestra de nuestro cabello que la tomamos de la parte occipital de la cabeza y esto nos va a dar la información de 96 biomarcadores. ¿Qué significa eso? Que nos va a decir cuáles son las deficiencias exactas de nuestro cuerpo a nivel de antioxidantes, de vitaminas, de ácidos grasos y también nos da cómo están nuestros sistemas metabólicos, si está dañado tu sistema del corazón, de la energía, tu sistema adrenal del estrés. Aparte de eso, también nos puede decir cuáles son los alimentos que deberíamos estar consumiendo o incluyendo en nuestra vida diaria y cuáles son los alimentos a los que ya generamos sensibilidades. A mí la verdad me parece que es un test sumamente revolucionario y me parece una maravilla que lo podamos tener a la mano. Claro, justo como lo platicabas, se necesita de cuatro cabellos para poder identificar a través de nuestro ADN a qué somos alérgicos, porque también nuestro cuerpo tiene memorias, hay cosas que incluso ni siquiera sabemos que a lo mejor tu bisabuelo tenía algún tipo de reacción a determinados alimentos y tú dices, en casa no existen alergias, pero con este test podemos identificar comúnmente cuando escuchamos aquí en México del test epigenético, nos pueden arrojar a lo mejor, no sé, 25, 30 máximo biomarcadores. En el caso del test que tú realizas son 96, o sea, estamos de acuerdo que son 96 opciones de ser más precisos para ver qué es lo que realmente tu cuerpo necesita y que también existen alimentos que parecen saludables, pero nos enferman sin darnos cuenta. Claro, 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 porque hay que recordar que todas las personas, cada cuerpo es totalmente diferente y no porque sea un alimento sumamente bueno o saludable, significa que es lo adecuado para nosotros, porque cada persona tiene condiciones totalmente diferentes o es intolerante o sensible a alimentos totalmente diferentes. Claro, y qué tan importante es, por ejemplo, al momento de que nosotros realizamos este test, encontrar mejoras, al cuánto tiempo nosotros recibimos los resultados y cuánto tiempo más necesitamos para empezar a ver estas mejoras en nuestra, o a lo mejor la forma en que realizamos nuestro sueño, la calidad del sueño, el descanso incluso, porque posiblemente muchas personas en casita, cada que cambia la estación, tienden a bajar su energía, a dormir menos y si no tienes un buen sueño, no tienes un buen descanso y por ende no tienes un buen rendimiento diario. Claro, el descanso influye en absolutamente todo, incluso si no estamos descansando de forma correcta, subimos nuestro porcentaje de grasa, empezamos a tener pérdida de memoria de corto plazo, empezamos a tener irritabilidad, nuestros antojos están disparados todo el día, al resto queremos algo dulce, luego algo salado, entonces empieza a haber totalmente un descontrol. Los resultados nos los da al segundo día y a partir de los tres meses, o sea, en tres meses se recomienda hacer la segunda prueba comparativa, o sea, segundo día los resultados, empezamos a hacer los cambios conforme la información que nos arrojó el test y en tres meses se hace la segunda prueba recomendada para ver todos los cambios. Es como una prueba de sangre, tú sabes que eso va cambiando, es la parte de la epigenética conforme la etapa y los cuidados que tú tengas en tu vida diaria. Claro, Kariana, ¿hay algún otro tipo de tratamiento posterior o ese se va determinando de acorde a las necesidades de la persona y también acorde a lo que usted haya arrojado? Totalmente es un tratamiento personalizado, totalmente personalizado, de acuerdo a los resultados que nos arroja el test y ya si el paciente lo requiere, si el paciente lo necesita, se hace un plan de alimentación de acuerdo a los objetivos nutricionales que nos haya arrojado el test. Claro, ¿qué es lo que se necesita para poder realizarlo? ¿Tienes, por ejemplo, como los estudios de sangre, que ir en ayudas, en ayunas, perdón, tener algún tipo de dieta antes de realizarlo o no es necesario? No es necesario, lo único importante es que lleguen con su cabellito limpio, dos días antes de que agendemos la cita para la parte de los resultados, la cita de explicación de los resultados, se saca la muestra y con eso es más que suficiente. En sí lo que necesitamos y lo que tiene toda la información epigenética es el bulbo de nuestro cabello, entonces el folículo piloso, ahí es donde está toda la información. Importante, ¿este tipo de tratamientos, este tipo de test se puede realizar a cualquier edad? Hay algunos pequeñitos que tienden a ser un tanto enfermizos y los papás no nos damos cuenta qué es lo que realmente está enfermando a nuestro hijo. ¿Podemos realizarlo desde el más pequeño de la casa hasta el mayor? A partir de los 14 años es recomendado este test. Ok, ¿por qué? Mira, antes hay muchos niños a los cuales no se les puede tener la muestra de cabello porque hay algunos que están muchísimo más pequeñitos y no tienen tanto como la parte del cabello y aparte en la cuestión de, como yo como nutróloga, atiendo a mayores adultos. No es atención pediátrica en este caso. Bueno, pues maravilloso, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos más información al respecto? Ok, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Cariana Vargas Zeta o mis redes de nutrición que ese es Belfit. Me parece maravilloso, muchísimas gracias Cariana. Y bueno, pues usted ya encontró la solución a todos esos padecimientos. No permita que siga experimentando con tratamientos que posiblemente no le van a funcionar o no le van a dar los resultados que usted busca. Y vaya directo al grano. Imagínese que con solamente cuatro cabellitos usted pueda determinar qué necesita en su vida y qué puede erradicarlo. Es maravilloso. Sígala a través de sus redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, Cati. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Giros Michoacán. ¡Gracias!